Música Me parece fantástico, a mi es un director que me gusta muchísimo y además parece mentira este hombre porque ya tenemos muchos años trabajando en esto, la energía y la vitalidad que tiene que es, no sé, me parece una maravilla Saura hace mucho musical y mucha cine que tiene que ver con la música, con el baile, con la danza creo que tiene una estética muy personal y muy auténtica y muy interesante Que lleva tantos años haciendo cine que yo creo que todas nos cortaríamos una mano por trabajar con él Su valentía, un tipo valiente, un hombre que además me gusta porque con la edad se ha convertido en un director sólido un hombre que ha hecho un cine, que hace todavía un cine muy interesante, muy inteligente pero un tipo además para mí es muy valiente, Carlos un tipo valiente, un tipo con coraje, un hombre creo que libérrimo, muy libre, ha hecho y hace lo que quiere y soy un admirador de su cine Me parece que tiene una trayectoria impecable Carlos Saura es un cineasta de referencia en el cine español y es bonito que se le haga un homenaje y sobre todo cuando le quedan muchos años por hacer muchas más películas, creo que Carlos todavía tiene que hacernos muchas más entregas maravillosas con muchísimas más películas y poder seguir disfrutando de su cine Mi abuelo hizo con Carlos Saura la caza A mí no puedo ser parcial, soy imparcial y además yo estoy encantado de ser imparcial esto que está mal visto ahora y dice, hay que ser parcial yo no, yo soy imparcial y presumo de serlo me parece una película prodigiosa y en la que ves a Ismael Merlo, a Prada a Emilio Gutiérrez Cava, muy joven haciendo unos trabajos y es una película que me produce siempre que la veo a un azogue y una ansiedad de lo que está sucediendo allí y me parece un cineasta único y irrepetible